...con la anual. Hoy digo, Nacional, la verdad, se queda abajo de la mesa. Para mí, Nacional pierde el año, pierde todo. Está igual en el clausura, pero tiene más chance de perder puntos que de Peñarol. ¿Qué Peñarol? ¿Por qué? Bueno, porque va a jugar contra Danubio, va a jugar contra River, que eran los equipos que nosotros decíamos le pueden sacar puntos a Peñarol. Hoy perdió los puntos contra Ramplas Junior, casi el otro día en el primer tiempo, empata con Miramar Misiones. Para mí, comete enormes errores en la integración del técnico, y después le ha costado mucho también en causar un partido que empezó muy mal y que regaló todo el primer tiempo. Bien ha ganado Ramplas, festeja sobre el círculo central. Nacional y Peñarol están primeros en el clausura. Peñarol, para mí, hoy cerró la tabla anual y jugará el miércoles en Río de Janeiro, frente al equipo brasileño. Nacional y Peñarol lideran el clausura y está en rojo vivo todo. Ha ganado Ramplas, ha ganado el pica piedra en esta tarde de domingo. Extraordinaria jornada de fútbol. Acá va a comentar Daniel Ordoñez. Acá trabaja Lea en el jamarín de Nacional, lo hace la chaga en Ramplas. Está la abuela Costa del centro informativo, sigue vendiendo como nadie. El marejal Gabriel Rivero, Marcelito Pérez, acá. En la puesta al aire, trabajando duro hace largo rato en la cabina de Radio Nacional, está el Pela Maxi manejando las perillas. Mañana a las 5 de la tarde, fútbol azul y sombra. A las 6, va a juego limpio, 20 horas. En la pantalla de FIPO, en TCC y en todos los cables del país, hacemos fútbol azul y sombra. En esta jornada de fútbol estaremos ya desde Río de Janeiro, emprendiendo viajes con los amigos de Pablo Arenas, para relatar el miércoles. En el Nilton Santos de Río, Botafogo y Peñarol. La semifinal de la Copa Libertadores de América, y por supuesto toda la semana con la cobertura. Han sido más que amables, ganó Rampla Salud, Pueblo Picapiedra. Rampla 2, Nacional 1, acá en Centenario. Fueron más que amables. Buenas noches, mil gracias. Le va a pegar Núñez después de una ceremonia. A ver el panameño, a ver el panameño, a ver el panameño. Va Núñez, 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 Núñez. Gol, 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 gol. Gol. Salud de Gatín, se echa la cancha, el campeón, el niño de Rampla. Lo tiró con clase, Núñez, contra el Caño Surdo. Voló a la derecha, Mejía. Lo remató con clase y con jerarquía. Capitalizando el penal. La tocó sobre el palo, Surdo, abajo. Lo grita Rampla, lo grita el Cerro, lo grita la Villa, lo gritan los Picapiedra. Núñez abajo contra el cambio zurdo Está ganando Rampla Fundo, la zona y sombra Llegando a todo el país y el mundo Se los viene advirtiendo a lo largo de todo el partido De todo el partido El contragolpe de Rampla puede ser peligroso Más allá de los empujones de Nacional Va a ganar ese partido seguramente Rampla Junior Un partido que la verdad Nacional jugó espantoso Para mí mal dirigido también hoy por las artes Desde mi punto de vista, naturalmente humilde Un equipo Rampla que no hizo muchos méritos Pero que se encontró con los frangoyos de los tricolores Para ganar este partido Eduardo Gute Gutiérrez Un relator a sol y sombra Por fútbol a sol y sombra Llegando a todo el país y el mundo A través de la 11.30 105.5 FM La Candela de Itacuanemón 1480 FM, Radio Internacional de Riviera 89.7 FM, Radio Positiva de Río Lango Y en España Y en Coruña y Ferrol Cadena 4G Y en Cambrils de Tarragona 90.6 Radio Cambrils y en Correjo Canarias 101.5 FM Molinos Cayuilas Para sus productos Pastas, polintas, puri de papas y sopas Vos ya presento Y el sensacional relato Te guardo Guti Gutiérrez Si los findes son de maratones de series en casa Es porque disfrutas de la fibra óptica Que solo Antel te puede dar Esa que te conecta con todo el entretenimiento La fibra de los uruguayos Bueno, habla el argentino Lautaro Rinaldi Bueno, Lautaro Gracias por tu tiempo Bueno, sensaciones de este triunfo de tu gol Bien, contento Contento Demostramos hoy también todo el trabajo que venimos haciendo Tenemos el objetivo claro Que es hoy salir de la zona De la zona de los promedios Y bueno, paso a paso Todavía quedan Siete finales Que son así Lo tomamos nosotros Y bueno, para llegar a nuestro objetivo Te saco un poco del partido Para salir de la zona que están ustedes Vos decías siete finales Zona del descenso Posiciones complicadas Es necesario tener un grupo fuerte Se los escucha cantar Se los escucha gritar ¿El grupo está sólido para salir de este momento? Sí, sí Desde que arrancamos Nos lo planteamos Y bueno, se los escucha a los chicos Se los ve también Que cuando nos empatamos Lo quisimos ir a buscar Y bueno, ahí tenemos el resultado Y un poco la recompensa ¿Qué fue lo que más te gustó del equipo? No, la entrega Y también como lo aguantamos Sabemos que es un equipo Que viene peleando el campeonato Venía por todo Pudimos meter el primer gol Y bueno, cuando nos lo empatamos Tuvimos la personalidad Para poder meter el 2-1 Que sabemos que no es fácil En una cancha de estas magnitudes Y con el equipo que tienen ellos, ¿no? ¿Cómo fue justamente ese gol? ¿Tú gol? Eh, me parece que estaba en un centro Y fui ahí, ¿no? Entre los centrales No me acuerdo muy bien Pero creo que fue así ¿En el segundo palo? Sí, sí, así Y además en qué partidos, ¿no? Marcar, ¿no? En un clásico El fin de semana pasado Y hoy En un partido tan grande Y viene el pelot de arriba también Sí, sí Nosotros la realidad es que Todos los partidos Tenemos que sumar No importa si sea clásico Con un grande o con un chico A nosotros los puntos nos sirven En todos los partidos Así que eso es Lo que venimos pensando Y lo que queremos hacer, ¿no? La última de mi parte Era muy importante ganar Venían cuatro partidos sin ganar Dar este golpe arriba de la mesa Para el objetivo de ustedes ¿También se hablaba a la interna Ese tema de los partidos perdidos? ¿Y hoy ganar este partido tan importante? No, no, nosotros venimos pensando en ganar Como te decimos Nosotros le pensamos ganar al equipo que sea La fecha pasada Racing No se nos dio Este fin de semana a Nacional Y el que viene a Maldonado Nosotros pensamos en ganar No importa el rival Porque así nos lo pide la situación en la que estamos ¿Qué estaba faltando? Que no podían ganar No, no Viste cómo son los partidos En el otro arrancamos ganando Y nos lo empataron Y en este nos lo empataron Y tuvimos la personalidad para meter Pero bueno, viste cómo salieron todos los jugadores Entregando casi un 110% Y bueno, y así es lo que tenemos que hacer En los partidos que restan Muchas gracias, Lautaro Muchas gracias Lautaro Rinaldi El autor del primer gol de Rampla Bueno, muy bien Me imagino la algarabía que hay ahí abajo en el vestuario, ¿no? Supongo yo El festejo de ganar tres puntos importantísimos En la tabla del descenso Superan a Ahora me va a decir Nahuel Cómo queda la tabla del descenso Esa parte de abajo En la que yo creo que Rampla Supera ya A por lo menos hoy Dos equipos más Y debe quedar De abajo hacia arriba Sexto Pero lo va a decir Nahuel Que lo debe tener allí Cuando lo tengas Nahuel Pásamelo Mientras tanto voy con el Mariscal Si los findes son de maratones de series en casa Es porque disfrutás de la fibra óptica Que solo Antel te puede dar Esa que te conecta con todo el entretenimiento La fibra de los uruguayos Renová tu plan Fibra Hogar Y disfrutá de 50% de descuento los primeros 3 meses Wi-Fi max de regalo para extender la señal de internet en tu hogar Y suscripción a A3 Player por 3 meses Conocé más beneficios en antel.com.ui Disfrutá cada día de más y mejor entretenimiento Antel Nacimos para conectarte Ahora en el Banco República Las transferencias a los contactos de tu celular Se mandan con seguridad y así de fácil Desde eBrow y App eBrow Envía y recibí dinero de manera fácil y segura a tus contactos Sin necesidad de recordar y digitar su número de cuenta Víncula tu cuenta del banco a tu número de celular Para disfrutar de este servicio Que está espectacular Banco República Nuestro banco país Televisores Microsonic Una marca de primera Vos cuidás tu auto un montón Lo cuidás del sol, del granizo, de choques e imprevistos Pero... ¿Y por casa cómo andamos? Si sos cliente del seguro de vehículos del Banco de Seguros del Estado Contrata hoy el seguro familia hogar Y aprovecha un 40% de bonificación por tiempo limitado Con asistencia al hogar Cobertura de incendio Hurto Cristales y más En todo el país Por más información Contacta a tu asesor de confianza Llama al 1998 O ingresa en bce.com.uy Banco de Seguros del Estado En Uruguay Nadie te da más seguridad Promoción válida hasta el 31 de diciembre de 2024 No aplica a SOA Y ahora llega el comentario del decano Daniel Ordoñez Un comentario con garantía y respaldo Como la garantía se ve alquilar del Banco de Seguros del Estado Bueno, creo que hay mucha expectativa En lo que puede ser la conferencia de prensa Que haga Lazarte Para ver cómo justifica El desaguisado enorme que hoy fue nacional El desastre que hoy fue nacional La formación del equipo Que bueno, no era muy cuestionable Porque venía con algunas victorias importantes Incluyendo en el clásico Yo sigo sosteniendo lo mío Que el nacional no juega por las puntas No pone punteros Voy a insistir en el concepto Tiene cuatro punteros y no pone ninguno Tiene a Galeano Tiene a Picotón González Tiene a Guillermo López Y tiene a Mereles Que hoy ni siquiera estaban Mereles y González No estaban en el banco de su pleno Entonces, él Tiene un esquema Que él piensa que le da resultado Y le ha dado algún resultado Yo creo que es Pan para hoy, hambre para mañana Jugar de esa manera Con López por derecha Y Recoba por izquierda Los dos salieron hoy Me va a interesar Que lea en la conferencia Pregunte el motivo De la salida Del diente López Y si es posible De nuevo Y aunque se moleste ¿Por qué no está Gastón González? ¿Cuál es la razón Por la cual no considera Gastón González? Alguna explicación tiene que dar Para saber por qué El puntero izquierdo Nacional Que ha tenido buenos partidos Puro poco que ha jugado Y ha hecho algunos goles No lo tiene en consideración No es que Rampla Hice un gran partido La verdad que Rampla ganó Tres puntos Fundamentales Nahuel debe tener La tabla de descenso Ya y me va a decir En cualquier momento Sí, Dani A ver cómo es eso Cómo quedó Te explico Porque hay equipos Que promedian Y equipos que Se pueden medir En puntos reales Deportivo Maldonado Está descendiendo Con 65 puntos reales Después está Miramar Y después está Fénix También descendiendo Con 70 puntos reales 5 puntos más Que Deportivo Maldonado El primero que zafa Es Cerro Que zafa con 79 En este momento 7 puntos más 9 arriba de Fénix Exactamente 9 puntos más Arriba de Fénix Y con 81 Podemos encontrar A River Y arriba de River Aparece Rampla Que está promediando mejor A ver Miramar Que es el segundo Con la tabla al revés Tiene 31 puntos En 30 partidos jugados Rampla llegó hoy A 37 puntos En 31 partidos jugados Se entiende Está muy bien Están bajando hoy Deportivo Maldonado Miramar y Fénix En ese orden Y el primero que viene es Cerro Con 79 puntos reales 9 puntos más Que Fénix Bueno Fénix tiene partido pendiente Todavía no Ya jugaron todos ¿No? Era mañana Fénix Juega con Wander A los 20, 30 horas En instantes Ahora, ahora Bueno Si no gana Está liquidado también 21 horas 21 horas La verdad que está liquidado Si no gana Fénix Yo creo que esos 3 se van Y que Cerro se va a salvar A menos que haga una meteórica campaña Miramar Misiones Es el único que lo puede pasar a hacer Claro Porque promedia Y es más fácil que alcance Claro, exactamente Pero Pero Rampla Va a pasos gigantescos A salvarse La realidad es esa Por eso este triunfo Para el cual No hizo grandes méritos No es que lo superó a Nacional No es que Tuvo grandes virtudes Yo les decía Al final del partido Cuando Nacional Atacaba Y atacaba Sin ningún Criterio Táctico Y sin ninguna Consideración De carácter técnico A destacar Era atacar Y tirar centro Nada más Yo les decía Que cuidado Porque Rampla Podía contragolpear Ante una defensa nacional Que estaba muy mal parada Y bueno Vino el desastre ese De la incidencia En la que Sanabria No logra reaccionar Y cabecear Y saltar A proteger la pelota Viene el contragolpe La jugada del penal Y la victoria Del conjunto De Rampla Dani Sí Te interrumpo Pequeño Dato que te voy a tirar Fecha número 10 Que van a tener que pasar Las elecciones Rampla Va a visitar A Deportivo Maldonado Yo creo que en ese partido A ver No se puede terminar de salvar Pero Sí puede terminar de hundir A Deportivo Maldonado Que es el más comprometido Por su parte Después Miramar Va a visitar a Danubio En la próxima fecha Y otro De los más comprometidos Fénix Va a recibir En el clásico del oeste A Racing En Parque Capurro Sí Yo creo que la situación De Deportivo Maldonado Fénix Y Miramar Misiones Es casi Ilevantable A mi criterio Pero bueno Es una opinión Como voy siempre Después los hechos Podrán darme o no La razón Y ya me dirán Ah usted nos mandó A la B Y nosotros nos salvamos Bueno Yo aventuro Como hoy aventuro Que la tabla anual La aventuré Después del partido De Danubio Peñarol Que la tabla anual Estaba liquidada No matemáticamente Bueno Hoy los hechos Me están dando la razón Y hoy me animo a decir Que es muy difícil Que Nacional gane clausura Es muy difícil Con estos caprichos Y esta situación De Nacional Que hoy En un partido Que era clave No mostró ni rebeldía Ni coraje Ni temperamento Ni nada Y de afuera tampoco Es muy difícil Que pueda ganar Pero está ahí Está primero Junto con Peñarol Me dirán Peñarol tiene libertad Bueno Tiene libertadores Pero ya No va a jugar Hasta después del partido Con Botafogo La revancha Ahí Si Peñarol Clasifica Si bueno Jugará un partido Antes de la final O dos Pero tampoco Es la cosa Del otro mundo Y si queda eliminado Está metido Solamente en el campeonato Uruguayo Y si además Con suplentes Ha ganado Por ejemplo Le ganó a Cerro Con todos los suplentes Ayer a Boston River Con muchos suplentes Que le hace suponer A ustedes Que contra equipos Más flacos Que Danubio Y Boston River Peñarol puede perder puntos La verdad Yo no veo por ningún lado Y yo creo que además Se le presentaba Una magnífica posibilidad A Nacional De llevarse A clausura Y jugar después Una final Contra Peñarol Que de ganarla Abriría las dos finales Por el campeonato uruguayo Y a mi me parece que De la manera Que pierde hoy Nacional Insisto No voy a decir Con el equipo Mal integrado Más allá Que yo pienso Que así es Porque al principio Dije Del partido Que era el equipo Que le venía dando Resultados A Lazarte Yo no comparto Que se juegue Sin punteros Teniéndolos No lo comparto Pero bueno Es lo que hace Lazarte Y le había dado Algún resultado En el clásico Y en algún otro partido Como por ejemplo Miramar Y le viene dando Resultado Ahora Que no tenga Alguna alternativa Más en el banco Yo no sé Mereles Por qué no estaba En el banco Tampoco sé Por qué no estaba González Pero es lo habitual No lo pone No lo quiere A mi me gustaría Nada más saber De pronto me dice Mira No lo pongo Porque es Rengo Le falta una pierna Tiene una prótesis En la rodilla Se emborracha Sale por ahí Está drogado Yo qué sé Roban los vestuarios Cualquier explicación Que me dé La voy a aceptar Pero no Entiendo Que a ley de juego No sea un jugador Que lo considere Que lo tenga Porque le puede dar Muchísimos resultados Unas manos Muy importantes Que él precisa Hoy vuelve a sacar A Recova Porque vuelve a ser Intrascendente Recova Un par de remates Bien hecho Porque tiene una Muy buena condición técnica Para el remate Engancha bien Y rebata Pero nada más Porque no puede Cumplir la función Que invita E implica Que se desarrolle Contra las líneas Contra las bandas Mire Le voy a decir Una anécdota Chiquita De anoche Veníamos de San Bautista De la fiesta Con la que conmemoró Julio Río Su 40 aniversario Haciendo periodismo Y veníamos Con Con En un auto Este El auto De Fernando González De la empresa Trimax De la productora Con un chofer Que como por supuesto No había tomado nada Venía manejando Un auto automático Al que le costó Agarrar la mano En un momento determinado Le iba agarrando la mano Y siempre se iba Sobre la banda Que marca La cercanía De la banquina Y que tiene Esos despertadores O O O pianos Como le dice Entonces era Permanente Siempre soy la banda En un momento Yo le digo Si estuviera Lazarte Este no juega Porque si va por la banda No lo pone Porque Lazarte No pone por la banda A nadie No pone punteros Tiene el concepto De que se puede jugar Por adentro De mejor manera Esto que a veces Le ha dado algún resultado Pero yo creo Que esa no es la forma Que tiene Un cuadro grande Tiene que tener Al menos Las alternativas De ir por afuera Por otra parte Nacional tenía Dos armas Después que agarró Lazarte Dos armas poderosísimas Una era El medio campo Cuando recuperó a Castro Con Castro Sanabria y Oliva Y la banda derecha Con Lozano y Galeano Bueno Un día sacó a Castro Destruyó el medio campo Otro día sacó a Galeano Destruyó el avance Por la banda derecha Si hay algo que anda bien No se toca Y yo insistía siempre Que Báez con González Por izquierda Podían hacer un trabajo Similar Al de Lozano Con Galeano Por derecha El técnico cambió Todo eso Optó por otra cosa Venía bien Con aquello Venía bien Y ahora está ahí Tuvo un buen clásico Mereció ganar ampliamente Frente a un Peñarol Que dio lástima ese día Y hoy está penando En el campeonato Porque hoy acaba De dejar La exclusividad De ser el puntero Del torneo Clausura En consecuencia Ahora es una lucha En repecho Porque en el mejor De los casos Si terminaran así Tendría primero Una definición Con Peñarol En la clausura De ganarla Una definición De la semifinal Con Peñarol De ganarla Dos clásicos más Para ver si puede ser De campeón uruguay Tarea Que yo creo que es Sumamente difícil Aunque no hay nada Imposible Me asisto contigo Mariscal Y el árbitro Valvar Tenés cinco minutos Para preparar Pasta box Salsa 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 Crema De vegetales Salsa 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 De quesos Son ricas Son prácticas Arudables Confiables Y la valde Morino Cañuelas Así que pasión En calidad Aló Si vamos Bueno Muy bien Porque está Acercándose El entrenador De nacional Martín Lazarte Que va a dar Conferencia De prensa Le va a preguntar Lo de González Se va a animar Que ha sido Justamente El partido de hoy Es Este No es fácil Hacer un balance De un partido Que parece Hermano gemelo De uno que jugamos Con Ramplase No hace mucho Muy parecido Este Caemos en la En la misma trampa El equipo no Incluso los cambios Pareció Esto es mi sensación Mira que no tengo No tiene por qué ser así Me dio la sensación Que en el principio Del segundo tiempo Los cambios le daban Otro aire Pero bueno Era más el impulso Aquel de ir perdiendo Yo creo Y quedó por ahí Y al final Tuvimos que apelar A bueno Aquello de a la carga E intentar Por otra vía Logramos empatar No es que sea Fantástico Pero para el partido Que estábamos jugando hoy La verdad No era malo Y ni siquiera Pudimos sostener eso Nos faltó un poquito De rigor defensivo Para sostener Ese empate Incluso Martín El otro día Primer tiempo De Cerro Largo Se te notó muy crítico Hoy Después de este partido Que es lo primero Que recién contabas a Roddy Pero que es lo primero Que te lleva Qué sensación Después de esta derrota En el final De lo que queda El campeonato Y eso ¿Por qué? ¿Porque vende la crítica? No, no Porque fuiste muy crítico Hoy Bueno, todos los partidos Unuales Digo, yo qué sé Uno tampoco En su estado de ánimo A veces uno Está Más estable Hay cosas que Por ahí Pasan Y que uno las tiene que analizar Con más frialdad Y no ofrecerlas Inmediatamente A nivel público Porque repito Primero para adentro Hay una realidad Que nosotros tenemos que Acá Tenemos que Modificar cosas O sea No podemos ser No digo que siempre Pero últimamente Como una especie de electro ¿No? Un partido bueno Un partido mal Un partido bueno Así no se puede No es posible Porque además Este Va a haber algún partido En que el rival Este Va a ser Lo suficientemente capaz Va a tener un plan Tan bien llevado Tan bien afiatado Que te va a ocurrir Como ocurrió O sea Hace las cosas bien Y este Para el plan Que tenía pensado Y te deja sin nada Para Pasión Tricolor Te sorprendió Rambla Con el Con el planteamiento Inicial Te esperabas Que se diera así Este partido Y después preguntarte Por Mauricio Pereira Que bueno Hay mucha preocupación Lo vi salir recién reñando ¿Cómo está? ¿Qué me podés decir? No, la verdad Recién recién Con el vuestro No hablé con el médico No sé nada todavía Me hablaron De que la rodilla Estaba estable Pero es lo único que sé Lo único que puedo decir A ver Tenemos Hay que tener en cuenta Que venimos de un partido De no siete días De tres días Es decir No hubo mucho tiempo Para trabajar En lo que respecta A la Digamos A lo que Habitualmente hacemos ¿Está? Pero Como dije hace un rato Jugamos Otro equipo Que nos jugó Vuelvo a retirar Sería un atrevido Si digo Que el equipo De enfrente Hizo lo mismo O igual que la otra vez A mí me sonó Muy parecido Entonces Desde ese lugar Como fue algo Que se habló Que conversamos Que charlamos Que lo trabajamos Poco Porque repito Los jugadores De hecho Algunos se los notó cansados Este Pero bueno No pudimos No supimos No supimos Digamos Sacarnos de encima Esa telaraña Que una vez Que llegamos A tres cuartos No teníamos ideas No tuvimos No tuvimos Unos contra unos Tuvimos poco Poco remate Creo que ni un remate No generamos Y ellos bueno Esperando su oportunidad Y bueno La encontraron Y ya después Te ponen el partido Costa Riva Martín Con lo poco ¿Qué falta? ¿Sentís que perdiste Las manos? Bueno No lo sé Estas mismas preguntas Me la hicieron Hace alguna semana Y yo que sé Todo en el fútbol Todo puede pasar Este Yo lo he dicho acá Se lo dije a ustedes O sea Yo siempre pienso Tenece siempre En el torneo de clausura Porque es el que Prácticamente uno Digamos Empieza desde el inicio Y lo compite Desde el inicio Con los rivales Entonces Todo lo demás Siempre te quedas Un poquito Cosas que no pasaron Cosas que yo no viví Cosas que yo no tuve Pero me hago cargo de todo Queda lo que queda La realidad es que Hace No sé Tres meses cuando llegamos Eran siete puntos Después fueron cinco Después fueron cuatro Después fueron dos Ahora vuelven a ser cinco Bueno Y hay que seguir trabajando Peleando por el torneo clausura Que estamos Compartiendo el liderato Y bueno Y seguir esperando Que no aflojar En la continuidad De resultados Que nos permita Frente a un trapiel rival Obtener algo Martín La salida del diente López ¿Fue futbolística O por la amarilla? Un poco de las dos cosas Nicolás también lo probamos Esta mañana Probamos esta mañana Y bueno Nada Y digamos Vamos a decir Que hicimos Todo Y todos nosotros Un esfuerzo Para Porque bueno Estaba relativamente Pero la palabra Ya te lo define Relativamente No estaba con esa chispa La misma que tuvo el otro día Es lógico Él tenía alguna molestia Ahí Y bueno Después esas cosas Viste como son El enojo La molestia Las cosas no te salen Primero te la agarrás Con el banderín Y después te la agarrás Con un rival Y terminás afuera Entonces está mejor Prevenir Antes que Lo mismo pasó Con Cristiano Oliva Yo lo vi hoy Le costó el partido Los partidos fantásticos Que ha hecho Hoy de punto de vista físico Yo creo que a él Quizá le costó Desde mi punto de vista No lo hablé con él Y bueno También tomando en cuenta Que tenía amarilla Elijimos Sustituirlo Hoy al nacional Solo le queda clausura Dependiendo de él mismo ¿Cómo se puede manejar Estas últimas semanas Con el plantel? No, no Pero justamente El problema es cuando No depende de vos Cuando depende de vos Está bárbaro El problema es cuando No depende de vos Ahí es más complicado Cuando depende de vos Y bueno Hay que seguir Hay que pelear Digo Este es el primer partido Que perdimos a nivel local No sé cuánto llevamos Yo qué sé Parece que se hubiera muerto Ahí Es jorvado Sí, lógicamente Pero bueno El fútbol tiene esta cosa A veces también Uno aprende más De este tipo de cosas A veces se falta Un cachetazo Que te haga reaccionar A tiempo Como dijo No sé si alguno de ustedes Si estaban a tiempo Y bueno Capaz que el cachetazo Te hace reaccionar Quieren un poco Más de tiempo ahora Para lo que va a ser El partido contra Cerro Pero antes hay un partido Por Copa Uruguay ¿Cómo pensás encarar Ese partido Con lo mejor Guardando a un jugador Digo también Por lo que tenés Para preparar contra Cerro también Sí Nosotros Creo Si no Ahora Viste que uno A veces mete la pata Por querer aportar Pero creo que si nosotros Tenemos la fortuna O el talento De poder pasar Esta serie De Copa Uruguay Ya el otro jueves También tendríamos partido Entonces Bueno Hay que verlo bien No sé si conviene Que jueguen Los que están jugando Actualmente Quizás sí haga Lo mismo que hicimos En Rivera No me acuerdo No me acuerdo Aquel día Pero creo que jugaron Dos o tres Y sí Arromanos una estructura Con otros muchachos Los compañeros Que están trabajando bien Que no han tenido Mucha oportunidad Y veremos Por ejemplo A Mereles De la recuperación De ese partido Pero lo que pasa Es que con algunos De ustedes Se lo he comentado O sea Lamentablemente Ese quien no Está bien Recién ha empezado Un trabajo Con nosotros Hace dos días Entonces De repente llega Para un ratito Pero Acá lo más importante Es que se recupere bien Y no Enloquecernos Con Digamos Hacerlo jugar Si no está Desde el punto de vista Sanitario De manera excelente Puede ser que llegue Pero no Medio prematuro Decírtelo Con seguridad Si hay una cuestión Para la decisión Pero ¿Cómo estás manejando El tema con Eraso? Porque eso Porque vino Extranjero Que hoy Obviamente vos estás decidiendo Por otro compañero de él Por encima de Diego Pero me imagino Que también amerita Una charla con él Diaria Para que tampoco Baje los brazos Si Cuando vos tenés Un plantel grande Y tenés a Gastón González Que queda afuera hoy Y tenés que tener La charla con Gastón González Y cuando estaba con Diego Tenés que tener una charla Con Felipe Gabrus Que muchas veces Era el primer cambio A nivel defensivo En el mediocampo Y hoy no estaba Y tenés que tener una charla Con Carlos Eso es una materia Que no corresponde a nosotros Cuando vos tenés un plantel Lo hemos dicho Yo siempre prefiero Tener un plantel amplio Prefiero tener Más posibilidades Que tener las pocas Que también nos pasó Tener que agarrar Cerrar los ojos Abrir la bolsa Y poner a alguien De nueve Un chiquilín Después se transforman En todo lo que ya hablamos Hablado Entonces Es lo que hay Hoy hay otros Desde el punto de vista En el acierto En el error Cada uno tiene su punto de vista Hemos decidido por otros Y bueno Y hoy les toca esperar En los equipos grandes Pasa eso Muy bien Hasta ahí la palabra Dani De Martín Lazarte El técnico de Nacional Bueno Se animaron a preguntarle Por Gastón González ¿No? No Explicó en la situación De Diego Erazo Que siempre tiene Semana a semana Charlas con él No, no Está bien Pero a mí no me importa Lo que él hable Y tome mate O hace novio O saguán Yo quiero saber ¿Por qué no lo considera Gastón González? Porque no le gusta Bueno Pero tiene que dar La explicación Y decir No me gusta Que lo diga Una vez por todas Porque no es Menos que los jugadores Que él pone No es menos Que los jugadores Que él pone Yo en eso coincido Contigo igual Pero Hay que encajarle Un poco el puñal Para que lo digan Porque si no Lo que pasa es que Los técnicos Dan las explicaciones Que quieren Contestan lo que quieren Y si no se molestan Y a mí me parece bueno Que se molesten Pero bueno Ya está Mariscal ¿Va a haber algo más? No Nacional nada más Lea ¿No? No, no, no Dani Está establecido Que si ganaba Hablaba un jugador Pero bueno Con la derrota Obviamente Ya se está yendo En plantel tricolor Bueno Este es un golpe Muy duro También Para las elecciones Para el oficialismo Un golpe muy duro Que le pegan A la candidatura De Decurnex Porque la gente No reacciona Con sensatez Muchas veces Mucha gente No todo Mariscal Voy contigo Hago un redondeo En mi comentario Después tenemos La nota con el técnico Que ya está grabada Con el técnico De Rampla Que la vamos a meter Ahora después Y yo voy a Después de una intervención Tuya Mariscal Voy a cerrar Mi comentario Y el árbitro Balbar Tenéis cinco minutos Para preparar Pasta box Salsa Salta Salta Crema De vegetales Salta Salsa Salsa De quesos Son ricas Son prácticas Saludables Confiables Porque tienen Porque tienen